Bien, vamos de nuevo con Minuet, in G minor, 115. Tres cuartos, compás, tres cuartos y tonalidad, si bemol mayor, ¿por qué? Porque tiene dos bemoles al comienzo de la armadura, tanto para clave de sol como para clave de fa. Hay mucho fuego, vamos, con el metrónomo en cuarenta. Compás siete. Música Perdón, perdón. Música Dos, tres. Hay que volver al primer compás. Música Otra vez. Música Música Estoy en el compás dieciséis donde más me detengo. Dos, tres. Ya hicimos la repetición, vamos al diecisiete. Música Otra vez. Otra vez. Música Música Compás veintiuno. Música Música Hoy voy al veinticuatro. Música 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 Y compás treinta. Música 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 Mano izquierda. Mi, re, do, mi, bemol, re, do, ambas manos. En el último me equivoco también, en el compás treinta y dos. Corregir. Dos, tres. Compás treinta y dos. Como hay signos de repetición, volvemos al diecisiete. Otra vez. Mi, do, re, mi, fa, fa, sol, lo, pe. Perdón. Perdón, estoy en el compás Fa, Fa, Sol, La Compás 18 Compás 22 Compás 22 Compás 22 Compás 23 Seguimos, 24 Re, Do 25 Otra vez Otra vez Compás 27 Veintisiete Veintiocho La, Sol, Fa, Mi La, Sol, Fa, Mi Fa sostenido La, Sol, Fa, Mi Recordar Fa sostenido Re 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 Re